Así Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a mi Perú Después de mi Perú Después de mi Perú Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra Callao y la victoria Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Amos colombianos Levanten las manos Al sonar de esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar de esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa, goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta, mira Peruanos Gozan los continentales A seguir bailando Y a gozar con los continentales Y llegó la medallita Los continentales Así Ay, yo salí a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle Y se encontró una medallita Que representa la imagen De la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se ha ofrecido Empezar su medallita Que representa la imagen De la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se ha ofrecido Empezar su medallita Ay, el niño sale a la calle Y se encontró una medallita El niño contento Regresa a su casa Alegre y sonriendo Y le dice a su mamita Mira lo que me encontré 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 Así Y esta medallita Se la llevamos a todo el continente Ay, el niño se fue pa' mí y se llevó su medallita El niño se fue pa' mí y se llevó su medallita Que huele de cual padre con mucha disciplina Colmado de alegría y yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Que huele de cual padre con mucha disciplina Colmado de alegría y yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue pa' mí y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mire lo que me encontré 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 Miren lo que me encontré Miren lo que me encontré Miren lo que me encontré ¡Así! Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Siga así burlándote de mí Pronto pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verde de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú haces el sufrir Vas a sufrir Y aunque te vienes llorando Y aunque me vienes llorando Te gritaré que no Así Sufre Que te dure Ya verás Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Te gritaré que no Siga así burlándote de mí Pronto pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verde de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú haces el sufrir Vas a sufrir Y aunque te vienes llorando Y aunque me vienes llorando Te gritaré que no Andás Así Sigue, sigue, sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Así, vamos, y llegaron los continentales Allá en la montaña, tengo de cortar, bellita fresquita, para yo vender Bellita fresquita, para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búcale la bomba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búcale la bomba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Tim bomba, marucha, leña para el carbón Tim bomba, marucha, leña para el carbón Así, y yo te doy golpe con golpe Para que aprendas Hicimos una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y yo te digo, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Así, y realmente tus amigos, los continentales de Perú Con lástima yo le canto, esta cumbia pa' la negra Con lástima yo le canto, esta cumbia pa' la negra Que tanto habla de honradez, y es más mala que una culebra Que tanto habla de honradez, y es más mala que una culebra Negra, no me tenga rabia, oye, si te la he presiao Negra, busco otro cariño, mira, no estoy ocupao Anda negra, busco oficio De que te sirve el orgullo, ni aparentar tanto juicio De que te sirve el orgullo, ni aparentar tanto juicio Tu has sido muy parrandera y cuerca pollera, no pierde el vicio Tu has sido muy parrandera y cuerca pollera, no pierde el vicio Negra, no me tenga rabia, oye, si te la he presiao Negra, busco otro cariño, mira, yo estoy ocupao Así, váyate sensiva, baixa más tello alto Pase con esa negra Si, 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 si A seguir gozando Con los continentales De Perú Así Y llego la medallita Año Valdito Me encontré una medallita Con la imagen del señor Para que de mi te acuerdes Te la dejo con amor Ahí la dejo en tu ventana Guárdale en tu corazón Y esta medallita Se la llevo a su novia Mari Oye Pancho Dejaré correr el tiempo Invocando su perdón Y si un día nos juntamos Será por su bendición Noche y día voy rezando Implorando por los dos Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale su bendición Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale su bendición Cuero, cuero, cuero Cuero patito Agárralo Arturo Todo fuerte Así Y llego mi zorrito de champán Para ti nenita Con los continentales Yo te estoy mirando Desde lejos Y yo no puedo estar Aquí en silencio Si te diste nada Estoy sufriendo Por este lindo amor Que llevo dentro Ay Ay Dice mi corazón Cantando de esperar Por esos dulces besos Que no le quiere estar Ay Ay Dice mi corazón Cantando de esperar Por esos dulces besos Que no le quiere estar Solo un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si tú me das Un poquito de felicidad Así Cuérdame patito Rompe el peñejo Yo te estoy mirando Desde lejos Y yo no puedo estar Aquí en silencio Si te diste nada Estoy sufriendo Por este lindo amor Que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cantando de esperar Por esos dulces besos Que no le quiere estar Ay Dice mi corazón Cantando de esperar Por esos dulces besos Que no le quiere estar Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad A seguir gozando Poquitito a poquitito Poquitito a poquitito Te voy a comer Ve como el corazoncito Poquitito a poquitito Que hago el dueño de tu amor Que hago el dueño de tu amor Poquitito a poquitito Te voy a comer Te voy a comer todito Tus manos Tus manos Tus dedos Tus dedos Tus caritas de jazmín Poquitito a poquitito Te voy a comer todito Ese lindo cuerpecito Que es todito para ti Que es todito para ti Poquitito a poquitito Te como el corazoncito Poquitito a poquitito Te hago el dueño de tu amor Te hago el dueño de tu amor Así Y llegó la computadora Pero por los continentales Así Así Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda Que busca un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame Computame Computadora Computame la chica Que le adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Así Y sigue la computadora Así Y sigue la computadora Una mujer bonita Una mujer amable Una mujer amable Y aguantadora Una mujer amable Y aguantadora Computame 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 la chica Que le adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Así ¡Vamos! Pásame con la computadora Computame 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 Computadora Computame la chica Que le adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora ¡Vamos! ¡Vaya falso! ¡Vamos! Pásame con la computadora Computame 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 Computadora Computame la chica Que le adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora ¡Vamos! 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 Computame Computame Computadora Computame la chica Que le adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca ¡Vamos! ¡Vamos! Computame De las que le adora Es un plan de ref governo Como una flaca En la chica En la chica En la chica